¡Suscríbete! Muy infravalorada Una unidad que ahora mucha gente pues ya ha olvidado o deja de lado Porque ahora casi nadie lo está ocupando El pobre guardia Además de que es una unidad que pues está un poquito olvidada También en cuanto a los desarrolladores Ya que si le hicieron un pequeño cambio de balance Pero no le han añadido skins al pobre guardia Es una de las unidades que ya tienen pues bastante tiempo dentro del juego Y que aún así aún no ha tenido ninguna pero que ninguna skin Así que pues bueno así que el día de hoy vamos a estar jugando con el buen guardia Como pueden ver vamos a estar jugando con el conjunto gambling Dice que lo que más se recomienda es el conjunto fitness Pero como yo lo tengo al nivel máximo pues ya con su habilidad especial Este obtiene la máxima agresión por lo cual va a estar atacando Va a estar atacando y no se va a detener Así que cuando ya lo tengan desbloqueado Pues yo les recomiendo que se cambien el conjunto fitness Y ocupen el conjunto gambling Para así sacarle el máximo provecho a las patadas Ya que recordemos que el guardia puede hacer retroceder al enemigo Con las grandes y poderosas patadas que este da Como pueden ver aquí lo tengo con estos accesorios Con este que le da bastante vida Con este que le da bastante daño Con este que le disminuye bastante su tiempo de preparación Y este pues que le aumenta bastante la probabilidad De que cause un golpe crítico Como pueden ver aquí La probabilidad de un golpe crítico es del 66.3% O sea una barbaridad está muy pero que muy elevada Y el daño crítico de que hace esta unidad Como pueden ver es de 111% O sea una barbaridad Así que pues bueno gente ahora si vamos a comenzar Y vamos a estar probando aquí con el buen guardia Ay se me olvidó enseñarles las decks Pero bueno no importa Como pueden ver aquí La deck está conformada por nuestro buen redneck Con la skin de los norteños Con nuestro buen cassier Con nuestro buen lester Para sacarle ese provecho a el conjunto pues de los norteños Como siempre También vamos a estar con la sniper polina Y el buen guardia no que es el protagonista del video de hoy Para así sacarle el máximo provecho a su primera A lo que vendría a ser su primera Su primera buff no Del conjunto De la facción no Perdón mejor dicho de los carceleros Para como pueden ver aquí Para sacar rápidamente lo que vendría a ser el generador No antes de tiempo Y no tardar demasiado Como pueden ver ahí también está bajando bastante rápido La barrita para volver a generar el generador Y como pueden ver aquí El guardia está haciendo un daño muy pero que muy brutal 300 por cada patada Como pueden ver ahí No, no para, no para, no para Está haciendo patada tras patada Y también como pueden ver aquí Sacamos ahora sí Nuestro buen lester No para sacarla así No conviene ser la primera beneficio No que dan los norteños Ahora sí sacamos por acá Nuestro buen regne Con la skin aquí De más allá del jardín Nuestro buen lester Que está también reventando Como siempre seguimos haciendo aquí Span constante De nuestro buen guardia Ok Ahí regne que se encarga de tanquear Ahí al zombie buffer No para que no infecte al guardia Y el guardia que logra llegar a la barricada Y tiene también el conjunto Gamble inactivado Como pueden ver Da una patada Sigue dando patada Tras patada Patada tras patada Sin parar Vamos a generar aquí a otro guardia Para que siga dando otra patada Como pueden ver ahí Da otra patada Da otra patada Perdón pero la falla Pero ahora sí Logramos completar el nivel Con mucha facilidad Y ahora sí Vamos con el siguiente Y pues bueno mi gente Aquí estamos con el siguiente nivel De la ubicación número 7 Como siempre no puede faltar Aquí seguimos elevando la dificultad Vamos a esperar un poco Y vamos a estar generando Nuestro buen guardia Ok Perfecto Lo vamos a generar ahora Enseguida Ya que vienen Los zombies blue runners Que son un completo dolor de cabeza Como pueden ver ahí Ese guardia que lo acaba de reventar Acaba de reventar rápidamente También ese otro zombie Ojito ahí Como logra hacer retroceder a los enemigos Como pueden ver está haciendo Un daño descomunal Pero hace un daño descomunal Miren nada más Miren nada más Ese guardia ahí El guardia en su prime Ojito Y eso que es una unidad muy Uy me lo lograron Me lo lograron acabar con él Vamos a generar aquí A nuestro buen Lester Por favor dime que eso No, no me lo puedo creer No puedo creer Lester No está en su prime Bueno gente aquí estamos de regreso Y esta vez estaré generando aquí Una El power up No el primer power up Porque no me lo puedo creer Que nos hayan destruido el autobús Así nada más Ahora sí vamos a estar generando rápidamente A nuestro buen guardia Y ahora con Este siguiente de aquí Ok perfecto Y ojito por aquí Que me dan más Ok ok Me gusta eso Vamos a generar aquí A nuestro buen A nuestro buen Lester Y vamos a generar ahora Rápidamente a otro guardia Ok perfecto Y también vamos a generar Ahora sí a la sniper polina Para que nos esté Respaldando desde la distancia Ok perfecto Esta horta que viene por acá Y que también tenemos ahora sí El lado bueno A nuestro buen Lester Que ojito Lester ahí Ha logrado acabar Con esos dos blue runners Y con ese smart insectoid Que ahora sí Esta vez sí o sí Nos salió bien la jugada Y ahora sí vamos a volver A generar otro guardia Como pueden ver ahí El guardia está Que no para El guardia está Que no para Con sus patadas magistrales Ojito también ahí Que vienen más zombies Pero ahora sí El guardia como pueden ver Hace mucho Pero que mucho daño La verdad El guardia Es una una muy Pero que muy Infravalorada Ojito mi gente Que así logramos Completar la partida Y vamos con la siguiente Y bueno mi gente Continuamos con más misiones De la ubicación número 7 Y aquí vamos a ver El prime De nuestro buen guardia Lo malo es que hay Muchos zombies Slope Pero no pasa nada No pasa nada Porque tenemos aquí Al buen guardia Que le vamos a sacar Su máximo provecho Y como pudieron ver El guardia es una unidad Muy pero que muy Infravalorada Que así lo tienen aquí A nivel máximo Con el conjunto gambling Con todos esos bonos Accesorios El guardia es una Completa peste Es una completa locura Ok mi gente Vamos a venir Acá con la sniper polina Y después vamos a estar Generando a Nuestro buen lester No para así Ir logrando acabar Con todos esos zombies Que son muy pero que muy Poderosos Para también generar A nuestro buen generador Generar generador Bloodshot 2024 Ojito a ese dato Y después a estar Haciendo spam constante Pero spam constante De lo que vendría a ser Nuestro buen guardia Ok ahora si que lo generamos Por acá Ok perfecto Vamos a estar generando También aquí a Otra sniper Otro buen lester Vamos a generar Aquí a nuestro buen guardia No al primer guardia De los muchos Que vamos a estar generando Gracias al spam Oh no me lo puedo creer El rayo nos acaba De fulminar A nuestros dos lester Y a nuestro buen guardia No me lo puedo creer Vamos a venirnos acá Otra vez Volvemos a generar A nuestro buen guardia Porque no me lo puedo creer Que hayan logrado Acabar con él De esa forma Ojito que ya está Empezando con sus patadas Con sus patadas magistrales Ojito y Ojito y Vamos a volver a esperarnos Un poco para generar A otro lester Vamos a generar también A otra sniper polina Para que siga respaldando También a nuestro buen guardia Vamos a generar A otro guardia Porque vamos a estar Haciendo spam constante De guards Para sacar El máximo provecho También ahora si Vamos a sacar A otro generador Aquí para también Estar haciendo spam constante De nuestras punidades Otro rayo No me lo puedo creer Que tiene rayo En contra del guardia No le deja sacar Su potencial No le deja sacar Su verdadero prime Pobre guardia Pero ahora si No pasa nada Que ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Con el spam constante Mi gente Como pueden ver Ya el spam constante Empieza El guardia Que es infectado Pero el lado bueno De eso es que Le podemos sacar El máximo provecho A su patada No con el conjunto Gambling Y ojito por ahí Ojito por ahí Voy a estar generando También aquí A un buen redneck Para que De noté el buff Del conjunto boss Ok perfecto Vamos a generar Esto por acá Podría generar a Kassier Pero el protagonista De este video El protagonista De este video Es nuestro buen guardia Ya posiblemente Más adelante Haga otro video Acerca de nuestro Buen Kassier Ya que es Una unidad también Totalmente devastadora En cuanto al daño Crítico Ya que te pega Unas buenas tortas Que te revientan Te raja todo el cráneo Ok Vamos a generar por acá Otro buen guardia Como pueden ver aquí El guardia está Destruzando Destruzando Ahora voy a generar Esto por acá Porque ya veo Que se complica la cosa Ahora si voy a generar A nuestro buen Kassier Para que vaya respaldando A nuestro buen guardia Y ya estamos Haciendo mucho Pero que mucho daño Ok perfecto Otro por acá Otro reiner de aquí Ok perfecto Voy a estar generando Como siempre A otro buen guardia Un poquito por ahí Que se nos complica la cosa Nos complica la hueá Otro guardia por acá Este intero genero Por este otro lado Otra sniper Polina También como siempre No puede faltar Y ahora si mi gente Ahora si mi gente Que se nos viene el prime Ok Se nos viene el prime Y se nos vuelve a venir Bueno ahora Rayo que tiene En contra de las unidades Muy poderosa Que acaba de reventar Magia A el pobre El pobre Kassier Ok perfecto Otro Kassier Por acá Es que te lo tendré Por aquí Vamos a estar generando Como siempre A nuestro buen guardia Que es el suprime Ese guardia No se porque Se había quedado quieto Pero no pasa No pasa nada Vemos todo bajo control Tiene todo aquí Bajo control Otro guardia Que va a aparecer Aquí enseguida Ok perfecto Otro rayo No me lo puedo creer Que tienen los rayos En contra de los guardias La verdad Que creo que los rayos Odean al poro Guardia No lo dejan llegar No lo dejan llegar Siempre sale uno Y nomás cae un rayo Y acaba con el pobre guardia Ok perfecto Tenemos esto por aquí Tenemos este por acá Como puede ver ahí El guardia Que está haciendo Unas tremendas tortas Que te da Ok perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Y comenzamos a hacer El spam constante No el spam definitivo De todas estas unidades Ok perfecto Y generamos al último guardia Y ahora si estaremos Completando esta partida Y vamos con la última partida Del video del día de hoy Bueno mi gente Aquí estamos de regreso Y ahora vamos a Seguir exprimiéndole No vamos a seguir Exprimiendo Vamos a seguir Sacándole el jugo A el buen guardia Mi gente Vamos a esperarnos un poco Porque no vaya a ser Vengan zombies Corredores No De los zombies Smalls Insectoy O de los zombies Blue runners Ok que este Es el caso Ojito Logran acabar Con mi Con mi regnet Ok perfecto Te genero esto por acá Te genero también A un buen Buen guardia Para lograr acabar Con esos zombies Blue Y que no siguen Molestando Pero ahora sabemos Que van a venir Muchos zombies Blue en camino Ok el extra también Que está por ahí Reventando Como pueden ver ahí El buen guardia Que se los Pulmina a todos Ojito por allá Que sale un zombie Pero ese zombie Pues no es ningún problema Ojito que logran Acabar con mi lester Mi gente Logran acabar con mi lester Y la cosa Ya se está empezando A complicar un poco Si vienen por acá Zombies Ok voy a generar Esto por acá Se me enreda la lengua Como siempre Voy a seguir Por acá Zombies Corredores Tenemos un problema Y ahora ya vienen Por acá Voy a generar Esto por acá Voy a generar La parte de arriba A nuestro buen Kassier Vamos Kassier Aquí bajo Prime Eso es Kassier Vamos a Eso que se muere por ahí Kassier que va a estar Reventando Vamos a acompañar Con ahora sí El buen guardia De una vez De una vez por todas Para que se logre acabar Con todos esos zombies Vamos a estar generando A otro buen lester Para que vaya Respaldando a todas Esas unidades de aquí Ok perfecto Ojito que se nos viene Uy 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 Eso es malo Eso es malo Ok ya está impactando Contra los Contra los recolectores Y han logrado acabar Con mis dos lester Ok esto ya es un problemón Ok vamos a Generar por aquí A un buen Redneck Otra sniper Polina por acá Y siguen Siguen llegando Siguen llegando Todos estos zombies Pero el guardia Que los hace retroceder Hay una buena jugada Por parte del guardia Lastimosamente han logrado Acabar con él Y vamos a estar generando Y vamos a estar generando A otro buen lester Para que siga respaldando A nuestros guardias A nuestros cassiers Y a nuestros buenos Redneck Ok perfecto Ahora si Ojito que se complica la cosa Y ahora si estamos utilizando A todas las unidades En el campo de batalla Ok este genero Por acá otro lester Digo otro lester Otro cassier Perdón Otro generador Como si me pareciera Haciendo spam constante De unidades Y ojito que pareciera Que no Que este nivel Lo íbamos a estar Completando con mucha facilidad Pero la cosa se complicó La cosa se complicó Y ojito que ese Charger zombie Ahí ha sido Un problema Bastante 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 Uy ojito Bueno ya logramos Completar Esta misión Con mucha facilidad Yo pensé que todavía Le quedaba Bastante vida No a la barricada Pero creo que vamos a jugar Una última misión Y ahora si Estaremos dejando El video En esta misión Y pues bueno Ya estamos de regreso Mi gente Y esta va a ser La última misión De este video Sacándole El verdadero potencial El potencial oculto Al guardia Una unidad Muy infravalorada Y que el pobre Ya requiere más skins Porque lleva Varios años En el juego Y aún así No le han metido Una skin Al pobre guardia Ni tampoco Ni tampoco El pobre Kassir Ni tampoco A Kassir Le han puesto Una skin Así que Cuidadito eso Más adelante Creo que voy a hacer Así también Videos Mencionando Las unidades Que requieren Skins Porque ya es hora Incluso creo que A Turbo También Turbo Turbo ya lleva Desde 2019 Y la pobre Tampoco no ha tenido Ninguna skin Y ya se merece Una skin También la verdad Con ese insectoide Que ya empieza A tocarnos Las narices Que va por ahí Vamos a estar generando También a nuestra buena Sniper Polina Para acabar con ese insectoide Pero no va a ser Necesario Porque nuestro Buen Lester Como siempre Ha logrado acabar Vamos a esperarnos Un poco Ojito al guardia Que Uy el guardia Casi se acaba El guardia Casi ha acabado Con el insectoide Otra vez El rayo No me lo puedo creer Pero ese guardia Casi logra acabar Con el insectoide Ojito a ese dato Ok Vamos a esperarnos Un poquito más Para generar Otro buen Lester Por aquí Y también vamos a estar Generando ahora si A nuestro buen guardia Ok perfecto Yo no se que tiene El rayo En contra del guardia No lo deja llegar El pobre O sea apenas sale del autobús Cae un rayo Y acaba con el pobre guardia La verdad es que Que tiene rayo En contra del pobre guardia La verdad Ok ahora si Vamos a esperarnos un poco Y vamos a generar A ese nuestro buen cacer Que yo se que ese bicho Va a saltar ahí El bicho va a saltar Y ojito cacer Que se lo logra reventar Madre mía cacer Ahí el daño Que le ha hecho A ese insectoide Ha sido totalmente Descomunal Ojito por ahí El buen guardia Ojito vamos a generar Ahora aquí A un buen A un buen Redneck Para que sea una unidad De apoyo Esa que salta Por ahí Y logra acabar Con los dos Lester Como siempre El insectoide Molestando Tocando con las narices Vamos a generar También aquí A otro buen cacer Para que así Logramos acabar Con esos zombies Blue de una buena vez Ojito por ahí El guardia Ojito también Ahí a cacer El guardia Y ojito El guardia Se ha logrado Reventar A ese A ese insectoide Ojito también Que la sniper Polina por allá Ha muerto Y se va a levantar A ese zombie Pero pues Logramos acabar Con ella rápidamente No le confundimos Con eso Vamos a esperar Un poco Para seguir generando Otro guardia Voy a generar También a la cacer Un buen Lester Que el pobre Pues ya ha logrado Acabar con él Otro cacer Ok Y ahora voy a volver A generar Otro rayo Pero ese no logró Acabar con el guardia De milagro Y otra vez Viene la horda No me lo puedo querer Que otra vez Venga la horda A molestar Otro insectoide Que como siempre Va a lograr ahí Caer con Lester Pero no lo logra matar Gracias al guardia Vamos a estar generando Otra Otra sniper Polina Para que le sigamos Haciendo mucho daño Y lo queremos acabar Rápidamente Con todos esos zombies Ok Perfecto Voy a generar aquí Lo que quiere hacer Esta minicón Para lograr acabar Con todos esos zombies Y destruir la barricada Antes de que venga la horda Y esto mi gente Estaría siendo Una partida Excelente Así que pues bueno Mi gente Hasta acá llega El video del día de hoy Si te ha gustado Recuerda darle like Compartirlo Suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas De ninguno de mis videos Si lo haces Me estarías apoyando Mucho en serio Y de igual forma No se olviden De seguirme En mis redes sociales Mi twitter Instagram Y tiktok Los cuales Los tendrán Abajo en la descripción Junto con el grupo De discord En el cual estoy yo Y otros youtubers De Detahead zombie warfare Como pueden ver El guardia Es una unidad Muy infravalorada Que no mucha gente Utiliza Pero que gracias A este conjunto Gambling Con estos buenos Accesorios Que mejoran Pero que bastante Sus estadísticas Convierten al guardia En una excelente Unidad Así que Mi gente Si ustedes tienen El conjunto Gambling Si tienen Si tienen al guardia También desbloqueado Y mejor aún Si lo tienen A nivel máximo Equípenlo Con el conjunto Gambling Y con accesorios Buenos como estos Que aumenten Bastante su tiempo De preparación Y una buena Probabilidad De aumentarle Mucho su daño Crítico Para hacer sacarle Mayor provecho Al conjunto Gambling Y a su habilidad No también De hacer retroceder Al enemigo Mi gente Así que pues Bueno mi gente Yo soy Bloodshot Su ninja de confianza Y nos estaremos viendo En el próximo video Adios